Siempre que te pregunto Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más yo quiera Hasta cuando, hasta cuando Por lo que más yo pasan los días Y no desesperar Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Muchas gracias Ladies and Gentlemen, fijaos número 80 Armin y Svetlana